Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de amarres con sangre menstrual, síntomas y consecuencias. Pero antes, a ver, el amarre en sí es un tipo de ritual en particular el cual en este caso va a ser potenciado con la sangre menstrual y que a la vez esa sangre menstrual que utiliza esa mujer va a ser después utilizado justamente como vehículo para terminar de concretar el amarre. Es decir, se lo da a tomar a la otra persona, no a esa persona que quiere, que quiere amarrar. Por eso es que, y son tipos de rituales que no es que se lo pueda hacer una bruja para otra persona, sino de que es uno mismo, es esa mujer la que con su sangre menstrual realiza esta clase de rituales, ¿no? Pero antes de que se adelanten e ir a las consecuencias de esta clase de prácticas, ¿cuáles son los síntomas de quien lo recibe, no? Ese hombre o esa mujer a cual le dieron de tomar esa sangre menstrual, a ver, estamos hablando de que se suelen mezclar dentro de las bebidas y demás, o sea, ponen una gotita nomás, no es que le está dando mucha cantidad, además se pierde por ahí en una bebida y demás. A ver, el síntoma que va a tener principal es la obsesión. Va a generar una obsesión por ahí muy fuerte, un pensamiento muy recurrente, esa persona va a empezar a revivir momentos que tuvo con esa pareja, con esa relación. Si no hubo una pareja anterior, va a empezar a tenerla mentalmente a esa persona. De hecho, por lo general, si no es una relación de pareja, lo que suelen hacer esas brujas es, se les dan esa gotita para que tomen, y a partir de ahí empiezan a conversar y a charlar mucho con esa persona para generar esos mismos recuerdos y ese pensamiento recurrente. Otro de los síntomas es el plano de los sueños, el soñar recurrentemente con esta persona y el fuerte deseo sexual, ¿no? Hay un despertar desde la parte sexual con esta persona y que incluso se ve reflejada también en la parte de los sueños. A ver, pero son rituales muy comunes utilizados por amantes, ¿no? Este, por ahí para, incluso para separar relaciones o para hacer de que una pareja que por ahí se separaron hace un tiempo, pero se siguen viendo, siguen teniendo cada tanto encuentros y, bueno, quiere que la pareja retorne. Y acá hay que aclarar algo, ¿no? Porque una cosa es que retorne la pareja y otra cosa es, digamos, de que utilice ese ritual y supongamos de que verdaderamente la bruja que lo realizó es realmente una bruja, realizó realmente el ritual de forma apropiada y, bueno, logró atraer a esta persona. Supongamos de que hizo esta clase de amarre para atraerlo, no solucionó los problemas de fondo que tenía la relación. Esos problemas siguen estando ahí. Los problemas no se fueron a ninguna parte. Es decir, después va a tener que enfrentarse a las dos personas a los problemas que tenía anteriormente la relación y a las consecuencias, o sea, las cosas que llevaron a por qué se separaron. Agravadas incluso por el tiempo transcurrido, el desgaste de toda la relación, el mismo desgaste de las peleas, de los tirones, las idas y vueltas. Es decir, tener que la otra persona vuelva o que la otra persona venga, eso no hace a la resolución, como decimos, de los problemas. Por eso todas las colegas brujas, incluso que en algún momento por distintas situaciones lo han utilizado, siempre me han expresado lo mucho que se han, digamos, arrepentido al respecto, porque en el momento es entendible. El corazón, el amor, el anhelo por el otro, la pérdida, te llevan a dar pasos en direcciones que son nocivas para el otro y para vos, pero principalmente para vos mismo, ¿no? Porque estás doblando y sujetando la libertad del otro y por ende vas a tener esas consecuencias, ese karma negativo. Y lo que me han expresado es de que justamente la pareja vuelve, pero vuelve con los conflictos potenciados, los defectos están más marcados, está la distancia que hubo de por medio que no hace a que la otra persona vuelve con mayor amor, sino que quizás está más acentuada incluso en el resentimiento y demás. Como decimos, esto es como para el que hace un entrenamiento físico los anabólicos, ¿no? En el momento le dan un resultado rápido, la otra persona viene y parece una especie de luna de miel, pero rápidamente, conforme van pasando los días, empieza a mostrarse de vuelta la cara anterior, pero aún más marcada del conflicto de por lo cual estuvo la separación. Por eso es que no se recomienda realizarlo. Y si te das cuenta y sentís de que te están pasando estas cosas que decíamos en cuanto a síntomas, lo mejor es que vayas, realices una lectura, si manejas un oráculo, realices una lectura oracular para saber si está sucediendo esto en tu vida o vayas a una bruja o brujo verdaderamente o mago de confianza que te pueda orientar en el tema en cuanto a ver, hacer un rastreo y ver qué es lo que está sucediendo para saber si hay que hacer una limpieza energética o no, un corte energético o no. Y acá quiero hacer una aclaración muy importante porque en muchos videos te dicen hacé un amarre con tu sangre menstrual. A ver, si vos no sos una bruja puntualmente o no trabajaste, digamos, con alguna de las artes de la magia, no trabajás espiritualmente, esta clase de rituales hechos, si bien la sangre menstrual es poderosa, también representa a lo femenino sagrado, representa a la expresión, la sangre no hay que verla como algo malo, es el vehículo mágico de la vida, es lo que nos da justamente, nos mantiene la vida y se dice para las brujas y brujos de que es quien transporta la información genética y como transporta la vida y nos mantiene con vida es la expresión de nuestra voluntad mágica. Y por ende, para la mujer, la sangre menstrual va a ser una expresión muy potente que puede ser utilizada para crear proyectos, para avanzar en la vida, para generar vida energéticamente en distintas áreas. No es algo malo. Y en rituales personales, ponerle de fertilidad de un proyecto y demás, así no seas bruja puede tener un muy buen resultado porque justamente es ese potencial y uno a través de su voluntad de intención puede canalizar ese potencial. En estos casos, cuando es usada en estas áreas que son un poco, digamos, de baja vibración, negativas, bueno, puede ser que sea utilizado, puede ser que por ley de atracción pueda atraer a la otra persona, pero es en muy, muy raros casos. Si no hay una práctica mágica, si no está el ritual puntual de lo que es un ritual de amarre, que no se trabaja con divinidad, que no se trabaja mágicamente, no va a tener resultados en verdad. Simplemente va a ser potenciar la ley de atracción de la persona. Y esto me lleva al último puntito que quería tocar al respecto de este tema. Si estás en el caso de una persona de que escuchás que alguien le hizo a tu pareja esta clase de rituales y tu pareja se fue, hay algo que hay que tener en claro y tener en cuenta, ¿no? De que para que esta clase de rituales tenga un verdadero resultado, es igual como pasa con los amarres tradicionales. Antes la relación ya tenía que estar desgastada. Una relación de pareja que está bien, que está armónica, que está en su mejor momento, esta clase de rituales no los puede afectar. La relación a lo largo del tiempo, seguramente si veníamos por ahí de meses de conflicto, de discusiones, de desencuentros y desentendimiento en distintas visiones de la vida y en distintas situaciones, bueno, esta clase de rituales puede ser el detonante que desestabilice y genere esta clase de cosas. Pero de por sí solo, si el amor dentro de la relación siempre estuvo bien, estuvo sano, significa que no va a haber problema con esta clase de rituales. Por eso es importante que tengas esto en cuenta a la hora de cortar esta clase de rituales. Supongamos de que tu relación pasó por esta situación, se fue tu pareja, ¿no? Y vos sabés de qué es por esta clase de rituales. El corte o la limpieza, por ahí, realizo el corte, realizo la limpieza energética y por ahí esa persona no vuelve o sigue con el otro. Es decir, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que sucede es que igualmente la pareja ya estaba, digamos, desgastada, ya estaba por ahí, ya estaba, por así decirlo, destruida y esto hizo que se separen pero que retorne la pareja y demás al haber por ahí pasado el tiempo de que estuvo un tiempo con la otra persona, ya estuvo un tiempo separado, por ahí se separa, al realizar el corte, se separa de esa persona que realizó ese tipo de amarre, pero eso no significa que la persona vuelva, por ahí decide seguir sola y demás porque justamente el problema de fondo que tenía la relación ya estaba ahí y a veces las personas por ahí se va el amor, se va, digamos, se va el amor y queda el acostumbramiento, queda la costumbre, la costumbre, el estar ahí, se acostumbran, no, como decimos, a la zona de confort y si el amarre lo sacó de su zona de confort y, bueno, lo volcó a un cambio, quizás, y lo más probable y lo más seguro es que esa persona o siga sola o busque otro tipo de amor pero no vuelva realmente para atrás. Para asegurarte de estas cosas hay que verlas en una lectura previamente, por eso siempre se hace previamente una lectura de rastreo para ver de realizado ese corte que es lo que trae, en qué situación está, cómo terminó la relación, hacia dónde está avanzando, siempre se tiene que ver, bueno, cada caso justamente en el amor es un mundo. Así que, bueno, espero de que toda esta información te haya aportado, no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video. Les recuerdo que tienen todos estos libros disponibles tanto en Amazon como en Smashboard. En la descripción les voy a estar dejando ahí el link por si quieren adquirir alguno de ellos. Recuerden que hace poquito habilitamos la pestaña comunidad para que puedan sumarse, aportarnos, para que sigamos creando contenido y a la vez ahí tienen contenido exclusivo para miembros, material exclusivo para ustedes. Por acá les estoy dejando el link a la web para que puedan descargar las guías gratuitas que vamos haciendo bimensualmente y por supuesto no se olviden de suscribirse al canal, darle a la campanita y les dejo otro video para que sigan disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.